El 9 de octubre, día de la Comunidad Valenciana, el Palau de la Generalitat abrió sus puertas a la sociedad valenciana con un único fin, realizar la entrega de las distinciones a personas físicas o entidades que se han distinguido en su actividad al servicio de los intereses de la Comunidad Valenciana. Unas distinciones en las que el personal sanitario y, cómo no, la enfermería, ha estado muy presente en dos de los galardones concedidos. Uno, la distinción de la Generalitat al mérito científico concedido a la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, en reconocimiento a su labor, conducta y trayectoria, así como por su compromiso con la investigación en la Comunidad Valenciana. Y otro, la distinción a la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana por su actividad, promoción de valores de convivencia, humanismo, compromiso con la solidaridad y ayuda a los demás. Muy contenta y he venido en nombre del presidente que está ausente, el profesor Antonio Jombar, para recogerlo porque nuestra institución va a cumplir ya 200 años. Está constituida fundamentalmente por médicos y algunas ciencias afines, pero intentamos llegar a todo el personal sanitario de la comunidad. Español empezó en el año 84 y hoy es un poco el reconocimiento de la labor de todos estos años, de tantas personas, voluntarios, padres, de todas las personas que han estado trabajando con nosotros para ayudar y apoyar a las familias de niños con cáncer de la Comunidad Valenciana. Una ayuda en la que la enfermería juega un papel fundamental. Un papel vital porque las enfermeras son las que están en contacto directo con las familias durante mucho tiempo también en el hospital y les sirven también de apoyo, no sé muy bien cómo decirlo, pero en cierto modo al final terminan siendo también parte de la familia, de los propios padres, con los niños les ayudan. Desde luego yo la experiencia que tengo cuando mi hijo fue diagnosticado en el año 90 con enfermería es excepcional. Una excelencia basada en la especialización de la enfermería y la importancia en la investigación. Es fundamental que la enfermería se implique en la investigación. De hecho, en algunos países europeos las enfermeras están llevando la investigación muy adelante, sobre todo en el tema del cáncer infantil, como en Reino Unido, etc. Conocí hace poco a una enfermera que estuvo en el hospital La Fe, que ahora está investigando en Austria y está luchando por eso, porque enfermería se implique en investigación, porque son las primeras que están en la primera línea y tienen mucho que aportar en la parte de investigación. Investigación que cada día ayuda a engrandecer no sólo la enfermería, sino hacer marca enfermera.